Con mucho cuidado, cuando te digo ya, vas a encender acá, ¿ve? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos, Chavito! ¡Eso es! ¡Opso! Y... ¡Mira, Chavo! ¡Mira! ¡No! ¡Una torta de jamón! ¡Una torta de jamón y queso! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡No! Si, ven un ratito, si hay otro atamano Hola a todos, hoy estamos aquí en un nuevo video de las noticias más virales del momento Esto es para hablar acerca del Chavo del 8 Metalero El cual se hizo viral después de que se disfrazara del personaje del Chavo Ya habíamos hablado de él en un video de origen del meme y en otro de qué pasó con Los cuales estarán disponibles en la descripción para que te informes un poco más acerca de quién es este personaje Pero si no, te pongo rápidamente en contexto Básicamente, es una persona de origen argentino El cual tiene un gran parecido con el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños El internet se hizo viral después de que sus fotos circularan por diversas redes sociales Y pues al principio, yo creo que no le gustaba, no le convencía tanto esto Pero, hasta ahora, se ha disfrazado para una juguetería la cual es conocida como Juguetería Tom Todo comenzó con la cuenta de TikTok Juguetería Tom La cual, pues básicamente es la cuenta de una juguetería que está ubica en Buenos Aires, Argentina Subió un video donde se observa al Chavo del 8 Metalero Vestido del personaje del Chavo, donde parece que está grabando algo Y recientemente también se le ha visto con otra persona que se ha vestido de Kiko, ¿no? Para ser el dúo de estos dos personajes que fueron la infancia de muchas generaciones Aquí les pondré unos videos más o menos para que se pongan en contexto y para que los vean Y bueno gente, si quieren saber más acerca del Chavo del 8 Metalero Les recuerdo que tenemos el video de origen del meme, donde explicamos el origen, cómo surgió y todo lo demás Y también lo que pasó después de que se convirtiera en un meme algo viral de internet Así que bueno gente, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado Y nos vemos en un futuro video